Sí, sí, la verdad que sí, bueno, agradecido acá con Sergio y con todo el equipo, porque bueno, desde el primer momento siempre tuvimos reuniones en otra oportunidad, por ahí no se pudo concretar y ahora, bueno, me sumo acá al equipo y bueno, tratar de incorporar un poco la experiencia y bueno, y seguir con la línea de trabajo que se viene haciendo, que realmente va bien. A ver, vos trabajás con varios colegas en muchas oportunidades, subiendo a la Sierra de Mar, y no siempre se da esto de que uno tiene, digamos, un fin muy particular con todos, es decir, yo no he escuchado que nadie haya hablado mal de vos en ningún momento, al contrario, han compartido cantidad de ascensos y no solo la cerro de la ventana. Sí, sí, la verdad que bueno, hace mucho tiempo que nos dedicamos a esto y trabajo con un equipo muy grande, más allá que este último tiempo estaba trabajando en forma particular, pero bueno, tengo muy buena relación con todo el circuito turístico de acá del partido y bueno, creemos que se va a hacer un buen trabajo. ¿Vos considerás que esa experiencia se puede aportar al equipo político de Bordón y de Susana? Sí, sí, claro. El partido de Torkin como destino turístico está creciendo año tras año, bueno, acá los números lo reflejan, lo que estaba diciendo Susana recién, y bueno, nosotros, por ahí yo que vengo del sector privado, que esta es la relación con el turista, vamos a ir viendo cómo seguir desarrollando el destino para que se potencie y para que se amplíe la oferta turística, para que se amplíen los días de estadía de la gente, que le podamos brindar y gestionar para que el privado se pueda desarrollar y que se puedan desarrollar nuevos puestos de trabajo, porque es un... es el turismo, como te decía recién, es un destino que está creciendo, no solamente acá, sino en toda la provincia, y como decía Sergio recién, hay una puesta en escena muy fuerte para que las sierras se desarrollen mucho y nosotros tenemos una naturaleza privilegiada, vivimos en un lugar increíble, lo que falta por ahí es un poco de trabajo más en conjunto para que se desarrolle, para que haya más días de estadía en el turista acá en el partido. Bueno, vos hace años que estás trabajando en esto, arrancaste tímidamente, y en realidad hoy por hoy tenés toda una experiencia, ha pasado mucha agua debajo del puente en todo ese tiempo, ¿no? Sí, bueno, ya hace 20 años que me dedico a la actividad, trabajé siempre con grupos, bueno, mi fuerte... vengo de trabajar muchos años en el Parque Provincial, y bueno, y esto es lo que decías vos, ¿no? Con la atención al visitante, fuimos viendo el desarrollo y la evolución, y las necesidades que hoy en día tiene la gente, y bueno, como te decía recién también, el destino tiene la particularidad que la naturaleza acá es increíble, en muy pocos kilómetros se pueden recorrer muchísimas cosas, se pueden hacer varias actividades, y bueno, la idea es seguir trabajando para potenciar el destino, para que nos siga visitando más gente, porque la gente que se acerca se va muy contenta del lugar. Es más, muchas veces se sorprende y no les alcanzan los días de estadía. Bueno, en realidad nos genera una doble alegría, ¿no? Es decir, el hecho de que un hijo de Torkins pueda desarrollar su actividad, en este caso desde el punto de vista formando parte de un gabinete, y aportando los conocimientos, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que hay bastante expectativas, yo tengo muchas ganas, hoy justo estábamos hablando con Susana, que me alegra formar parte del equipo, si bien en otras oportunidades no se pudo, bueno, ahora empezar a trabajar y ver que plasmar esto es lo que estamos hablando a lo largo de este tiempo. Le deseo lo mejor, y también agradecer lo que trabajó también Martín Ulaverri, que ha sido también un gran aporte a nuestra Secretaría de Turismo, y bueno, y decirle lo mejor a Gustavo, sé que tiene la capacidad para hacerlo, y no tengo duda que vamos a hacer cuatro años de gestión impecable como fue los cuatro años de gestión anterior en lo que fue el turismo. Así que, bueno, a ponerse a trabajar, que es lo más importante, porque nos debemos al turismo y necesitamos que el turismo vaya para adelante. Además, esa industria sin chimeneas que ya está en el podio, ¿no? Hace un tiempo que, al menos desde que estamos nosotros, se ha puesto en un lugar preponderante en la provincia de Buenos Aires, y ahora quiero que sea a nivel país.